¿Cómo se ha cambiado el equipo de dinámica? Como ya sabéis, la salida de Xavi Rey por Jose Jones y la recuperación de un jugador importante como Saúl Blanco, la llegada de Sal Barco, les ha dado esa tranquilidad que dan los resultados y que te hace de alguna manera ver las cosas con otra alegría y sobre todo con euforia. Yo creo que en el puesto de base están muy definidos con un base como Rodrigo Sanmiguel, que es capaz de subir las líneas, que es capaz de tener agresividad en todo el campo, que es capaz de irse para adentro y sobre todo que les da mucha viveza al ritmo de equipo. Incluso en momentos determinados, tanto él como Devin White, un hombre que ya conoce la competición y que sobre todo tiene una capacidad para anotar importante. Pueden jugar los dos juntos y ahí marcan mucho el ritmo en su casa y sobre todo alternan mucho esa idea de correr el campo, de ser más alegres y jugar mucho más divertidos. El Ricciotti, como ya sabéis, junto con Beirán son los dos saleros que más están jugando y que en ambos casos, sobre todo en el caso de Ricciotti, tiene una capacidad para anotar de dentro o de fuera. Se va rápido hacia adentro, juega bien el bloqueo. Tiene mucha condición y sobre todo está jugando muy alegre, está jugando otra vez divertido y con la cabeza absolutamente limpia. Después de esas pequeñas dudas que tuvieron al principio, si marchaba un equipo o no marchaba otro equipo y ahora mismo el chaval está centrado y está haciéndolo bien. Y ahí la recuperación de Saúl Blanco, un hombre que tiene muchas cosas en sus manos. Un hombre que cuando está bien físicamente va muy arriba, cuando está bien físicamente tira cómodo, puede defender a treses a pequeños y con él y Sarbarco le completan esa línea exterior. Junto con alguna aportación de Oliri que puede jugar tanto al tres como al cuatro y les da esa versatilidad. Y por dentro, bueno, pues yo creo que Blancota, Seculis es el más importante. Un poco de ellos, juntos con Abromaitis, forma una pareja o un núcleo de un hombre con buen perfil exterior, con buena mano y otro hombre que juega incluso desde la llegada de Joseph Jones, doble posición. Y ahí el que ha perdido protagonismo es un hombre que ya conocéis que es Wihaldi, ¿no? Tiene a NIAC, un jugador intenso, un jugador intimidador, un jugador taponador. Y es un equipo que ahora mismo tenemos que reducir la capacidad de puntos en su campo, la capacidad de correr. Porque si no reducimos estas dos cosas, nos va a costar mucho llegar con alguna opción de ganar este partido. Esa mentalidad es la que tenemos que desear. ¿Preguntas? Porque estamos hablando de un equipo bien estructurado, tres números, porque se han dicho ahora. Sí. El Chotis, Elkuritsi y Reina, Reina en ese curso, imagino que será capaz el equipo de pasar los 70 puntos, que es algo nuestro, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos ese problema o ese inconveniente. Evidentemente somos un equipo que tiene dudas en cuanto al ataque. Pero sobre todo que es que en cuanto al fallo hay ese reproche con uno mismo. Yo creo que la actitud de los chicos, de verdad, yo creo que es un equipo que puede jugar muy buen baloncesto y lo seguiré diciendo siempre. No voy a perder nunca la confianza en ello. Pero lo que sí que es cierto es que el fallo nos está debilitando y el fallo nos está hundiendo. Y esta capacidad es la que ellos tienen que cabrearse un poquito ya con ellos mismos. Ya está bien, ya vale. Vamos, así somos capaces de disfrutar en esta profesión nuestra y de sentir todo lo que tenemos dentro, ¿no? Yo creo que ese fallo les está haciendo mucho daño. Incluso más colectivamente de lo que pueda parecer sobre todo en cuanto a la toma de decisiones o de responsabilidades. Y ahí es donde estamos trabajando y ahí es donde seguimos. Vamos a ir, seguimos reduciendo un poco que nos metan, pero sobre todo nos liberamos un poco de cabeza para meter. Necesitamos anotar más. Sin duda, sin duda. Yo creo que no podemos plantearnos cada partido que viene como una final. Hace ya algunos días que les estoy diciendo, nos tenemos que plantear cada partido con una ambición, una ambición y un orgullo personal. O sea, ya es una cuestión de ya saber lo que somos, ya saber dónde estamos, ya saber que estamos los últimos, está muy bien. Pero vamos a ser capaces ya de jugar al baloncesto y de sacar lo mejor que tengamos dentro. Y ahí es donde ellos tienen que dar ese paso hacia adelante de gigantes y es donde necesitamos y donde estamos trabajando para que se superen a ellos mismos. Yo creo que el equipo tiene la suficiente calidad. Yo no puedo perder la confianza en mi equipo, ni la voy a perder nunca. Yo sé que es complicado el decir esto, pero yo estoy convencido que más tarde o más temprano tienen que explotar. ¿Cuándo vamos a explotar? Es donde tengo esas dudas, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro es que el equipo tiene capacidad para jugar y para ganar partidos. Yo no sé si para estar en la parte media de la tabla, pero sí para jugar y para ganar partidos. Yo no creo que seamos tan malos como demuestra nuestra clasificación. Y eso es un tema que tengo absolutamente claro. Y ahí creo sinceramente, o sea, que hay gente con calidad en esta plantilla, creo que la hay. De verdad que creo que la hay. Lo que sí que tengo claro es que de momento no lo estamos demostrando. Por lo tanto, estamos donde estamos por nuestros méritos propios, no por nada ajeno. Está dentro de nosotros, no está fuera y tenemos que mirar ese gesto. Como sea. Yo creo que es generalizado porque tenemos una serie de personalidades de jugadores que son tipos entrañables en cuanto a actitud, en cuanto a disposición. Y a veces, como yo les digo, demasiado buena gente. Tenéis que ser un poco más cabroncetes. Tenéis que pelear un poco esta situación de fortuna o no fortuna, o suerte o no suerte, o acierto o no acierto. Estos son gajes que aparecen a un profesional a lo largo de sus carreras. Y ahora mismo tenemos que rebelarnos contra nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es bastante generalizado un poco en este sentido. Pero veo gente que, como Pedro, pues que va dando sus pasos hacia adelante. Como Foran, que va dando sus pasos hacia adelante. Chemi no están teniendo ninguno de ellos esa fortuna del grado de acierto. Pero sinceramente creo que están peleando ciegamente con ellos, ¿no? Y contra ellos mismos. El grupo ya te he dicho que yo no sé si es que algunos me dijeron cuando venía aquí que estaba loco. Y deberé de seguir estando loco porque yo no le veo tan malo. Es que no les veo tan malos. Lo que sí que es cierto es que veo que los partidos no somos nada competitivos ante la adversidad. Yo creo que tenemos ese grado de competición pero no ante la adversidad. No ante el error. No ante la desventaja en el marcador. Y ahí pues no sé si tendré que hacer una reunión familiar. Pero voy a hacer lo que haga falta porque ellos sean capaces de creer. Vuelvo a repetir. Vale, ya sé que somos malos y que estamos los últimos. Pero basta ya. Hasta aquí hemos llegado, ¿no? Esa competitividad por si hay tres hombres unidos que tuvieran un rendimiento a tope y quizás no se está produciendo. Y un par de puntas, un doblas, el equipo tiene que explotar todo eso. Y parece que no se ha producido hasta ahora. Es cierto que yo creo, pero yo creo que es generalizado. Yo creo que las carencias de uno o en un momento determinado de un jugador o dos jugadores las podríamos tapar con las virtudes de otros. Pero yo creo que ahora mismo ninguno está floreciendo a su 100%. Yo entro en ese vestuario y preguntaría ¿quién se siente cómodo con su juego? ¿Quién se siente a gusto con su juego? Yo creo que todos dirían que pueden jugar muchísimo mejor. No creo que haya nadie que esté a un 50% de lo que ellos puedan rendir. A un 60% de lo que ellos puedan rendir. En este condicionante es cuando realmente los partidos nos cuesta ganarlos. Pero yo no centraría solamente en alguien que todos conocemos, evidentemente, sino diría que si uno falla, otro puede estar. Y creo que ahí es donde nos está costando. No hay nadie que esté ocultando las carencias del que tiene al lado. Un día le toca a uno ocultarlas, otro día a otro. Pero no uno o dos. Necesitamos para ganar que cuatro o cinco jugadores estén a buen nivel. No nos vale con que uno o dos estén a buen nivel. De ahí que la consecuencia es mucho más grande. ¿Más preguntas? ¿De aquí al sábado va a haber algún cambio? No, van a jugar los mismos. ¿Y esperas para los más jornadas? Bueno, el club desde el primer momento siempre hemos estado trabajando en ello. Y yo lo tengo claro es que las noticias que aparecen por ahí, pues, como en todos los sitios, cuando el río suena siempre hay alguna situación. Pero definir nosotros... Mi idea desde el club es la misma. Tampoco es una cuestión de echar a nadie. Es una cuestión de que si necesitamos algo vamos a hacer lo posible y lo imposible por salvar esto y sacar esto hacia adelante. Es cierto que nosotros ahora mismo con los americanos, pues, como con muchos jugadores, no estamos felices. ¿Y quién vamos a cortar? No tenemos ni idea. Lo van a decidir ellos. Y en este sentido son ellos los que tienen que hablar, como otros más, ¿no? Yo creo que cualquier cambio que podamos hacer es importante, pero de verdad os digo, por mucho que traigamos de fuera, los que podemos realmente sacar son los que estamos ya aquí. Y los jugadores que están aquí, el entrenador que están aquí, son los que tienen que dar ese paso hacia adelante. No nos vale para nada incorporar el mercado, la disposición, no nos vamos a volver locos, no vamos a arruinar el club por cambiar y cambiar y cambiar. Este club tiene futuro, tiene muchos años. Tenemos que hacer ajustes, los haremos acordes a las posibilidades que podamos. E intentando cambiar lo que es lógico, una disposición negativa como profesionales que ahora mismo tenemos. ¿Una cuestión más? Estás comentando que quizá pueda haber algo, si no es para el sábado, ¿te gustaría contar con un jugador nuevo para partidos de la zona? Yo creo que siempre estamos sujetos como profesionales a este tipo de modificaciones y lo que sí que es cierto es que el club ya conoce mi opinión un poco de todo ello y entre ambos, si tenemos que tomar decisiones, se tomarán. Gracias. 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 Gracias.